¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández y me da mucho gusto saludarle y le agradezco que nos siga a través de Citelevisión en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido a lo largo del día. En México se han cambiado las instituciones y la legislación, por lo que se espera que en el futuro ya no se hable de cifras, sino de paz. Es lo que señaló el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, durante la inauguración de la Conferencia Regional de Procuradores en San Juan del Río. Por su parte, el gobernador del Estado, José Calzada, dijo que en Querétaro este año no ha habido secuestros y han disminuido los homicidios dolosos y las extorsiones. Y el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, precisamente en San Juan del Río, será la cuna de una nueva forma de combatir la delincuencia a través de la ciencia y la tecnología. Así lo aseguró el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, durante su visita hoy a Querétaro, quien informó que ya han construido 5.000 metros cuadrados de este inmueble. En la comparecencia de servidores públicos en el marco de la glosa del quinto informe del gobernador José Calzada ante los legisladores del Congreso local, el diputado Rosendo Anaya Aguilar cuestionó al secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, y al procurador general de Justicia, Arsenio Durán Becerra, sobre las razones del incremento en el delito de robo de vehículo. Ante el cuestionamiento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respondió que cuando las cifras en materia de seguridad se ocultan o se maquillan, se comete un gran error. Hay un aumento efectivamente en el robo de vehículos y esto se está combatiendo frontalmente a través de operativos conjuntos. Dijo que cree que a la fecha la cifra que se señala ha venido a la baja en el momento actual, subrayó, es de 44%. En el mismo sentido, el titular de la Procuraduría General de Justicia dijo que en el último año el promedio nacional de vehículos robados por entidad federativa fue de 5.461 unidades, en comparación con el estado de Querétaro, que indica 3.480 vehículos. El 70% de los vehículos en la entidad son recuperados, señaló. Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, en el marco de esta comparecencia, dijo que la modernización del transporte público avanza. Señaló que en el 2012 se presentaron 116 percances con unidades del transporte público, en comparación con el segundo semestre del 2013 y 2014, en donde se siguen 77 investigaciones. El diputado del PAN, Alejandro Cano, cuestionó al secretario de Gobierno sobre lo que calificó como desorganización y poca eficiencia del transporte público metropolitano. Y la tasa de desocupación en la entidad fue el principal cuestionamiento de los diputados locales al secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, debido a que durante el mes de julio fue de 6.8%, lo que posicionó a Querétaro en el segundo lugar a nivel nacional con mayor índice de desempleo. Sobre esto, el funcionario estatal dijo que debido a que el Inegi contabilizó a los 5.000 egresados de educación superior que salieron ese mes, además de la creciente llegada de personas al Estado, ha generado una mayor demanda al Estado de empleos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario destinó su presupuesto a apoyos en maquinaria para productores queretanos, invernaderos, fertilizantes, capacitaciones, eventos y apoyo al sistema de riego, así como a huertos familiares, entre otros. Manuel Valdés, el titular de esta dependencia, dijo en el marco de la glosa del informe que también se han enfocado los apoyos a la modernización del campo, entre lo que destacó a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al uso eficiente del agua de riego. Jorge López Portillo, secretario de Gobierno, informó que el titular de la Comisión Estatal del Agua en Corregidora, Héctor González, continuará trabajando en el gobierno estatal hasta que se determine alguna postura por parte del Instituto Electoral de Querétaro por presuntos actos anticipados de precampaña. Aseguró que por el momento no se ha iniciado ningún procedimiento de sanción o verificación en su contra por parte de la autoridad estatal. A casi tres semanas de que inició el ciclo escolar 2014-2015 en el Estado, continúa el déficit de 60 maestros de educación básica. Las 60 plazas a ocupar se encuentran distribuidas en diversos municipios del Estado. El secretario de Educación, Fernando de la Isla, explicó que la UCBEC es la instancia que está haciendo gestiones para cubrir el total de docentes que requiere la entidad. Vialidades como 5 de febrero, Zaragoza, Bernardo Quintana, son algunas de las que representan mayor riesgo para los ciclistas, así lo señaló el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo Pérez. Por tanto, emitió algunas recomendaciones para los usuarios de bicicletas, como utilizar equipo de protección y chalecos. Este jueves, en la avenida Constituyentes, a la altura de la Plaza de Toro Santa María, fue atropellado un ciclista, quien murió tras haber impactado con un camión del transporte. Del 2009 y hasta abril del 2014, el grupo Saca la Bici había colocado 11 bicicletas blancas en la ciudad. Cada una representa la muerte de un ciclista, cuyos fallecimientos se han suscitado generalmente por percances viales y por no contar con la infraestructura adecuada. Por su parte, el director del Instituto de Transporte Metropolitano, Enrique Moreno, al hablar sobre el ciclista que falleció tras ser atropellado hoy por la mañana por una unidad del transporte público suburbano, que desde que comenzó el proceso de modernización del transporte en el Estado, se han identificado nueve casos de retiro de tarjetas de circulación, cinco por órdenes judiciales y cuatro por otros comportamientos. El presidente del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, Edgar Insunza Ballesteros, dijo confiar en que el Instituto Electoral de Querétaro resolverá a favor del blanqueazul la denuncia que presentó el organismo político en contra del alcalde Fabián Pineda Morales, luego de que documentaron la presunta realización de actos que constituyen, dijo, indebida afiliación de ciudadanos al Partido Revolucionario Institucional en un evento organizado por la Administración Municipal el 15 de diciembre del 2013. Inspectores de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, acudieron al rastro municipal en San Juan del Río para retirar los sellos de clausura en la sala de matanza de ganado bovino que fueron instalados hace dos meses. De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Manuel Álvarez Camacho, será este día cuando arranquen de nueva cuenta operaciones, por lo que se está haciendo el trabajo de notificación a los ganaderos que obtuvieron la certificación por parte de la Zagarpa. Esto es todo por el momento, le agradezco su atención y lo invito para que siga atento a toda la información que estamos publicando a través de las redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Se despide de ustedes Malena Hernández, hasta el próximo corte informativo.